¡Pofi! ¡Mirad lo que tengo! ¡Mirad, mirad! ¡Se los mató! ¡Se da Nintendo Switch! Acabo de quitarse los aviobetas sin que se entere, pero no os tiréis, Pofi, ¿eh? ¡Que tengo el Super Mario Kart! ¡El Super Mario Kart! ¡El Super Mario Kart! ¡Ay! Yo estaba aquí jugando con mi muñeca Estela y te he traído tu favorita canela de... de... de Animal Crossing. ¡Ay, canadita! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma, papi! ¿Qué te parece si jugamos antes de que llegue el video de Tabá? ¡Vale! ¡Pero no ha ruido, eh! ¡Ay! ¡Venga, vale! ¡Que tengo ahí la tele! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a empezar! ¡Eso es! ¡Otrementinpado! ¡Sabes quién gana! ¡Toma el mundo! ¡Suscríbete! A ver, que vamos a elegir... ¡Este es Mario Kart! ¡Y la cuenta de mi obrata, eh! ¡Que yo no tengo cuenta, Ducy! ¡Ay, vale! ¡A ver si no nos pilla, eh! ¡No queda grabado, ¿no? ¡No! ¡No queda grabado! ¡Ay, que da Dios! ¡Mira! ¡Mario Kart de Luz! ¡Ay, qué nervios! ¡Mario Kart! ¡Ey! ¡Mario Kart! ¡Bien! ¡Ay, qué nervios! ¡Cállale! ¡Mario Kart! ¡Ey! ¡Bien! ¡Ay, qué nervios! ¡Cállale! ¡Mario Kart! ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey! ¡Hijo! ¡Hijo de centímetros cubicos! ¡No, hombre! ¡No! ¡Por lo menos, por lo menos habrá que elegir! ¡Yo creo que doscientos! ¡No, no, no! ¡Yo le voy a poner cien! ¡Que va muy rápido! ¡Si no! ¡Va! ¡De bien! ¡Ay, esta Ducy! ¡Bueno! ¡Ya sabéis quién quiero ser, eh! ¡Yo voy a elegirme a Canelita, mi amor! Pues yo voy a elegir a la princesa Estela A ver, ¿dónde están? ¡Que no las vemos! ¡Ya está bien! ¡Dale, hombre! ¡Que ya, que ya voy! ¡Ay, no sé! ¡Es que me gusta esta gatita! ¡No, que elegiste Estela! ¡Pues vale, Estela! ¡Dale! ¡Let's go! ¡Venga, clic! ¡Ahora hay que elegir el coche, la rueda y el accesorio! ¡A ver cuál elijo yo! ¡Ay, yo no sé! ¡Ay, el deportivo! ¡Yo el deportivo! ¡Yo la moto! ¡Yo la moto! ¡Ada la duela! ¡Uh! ¡Yo quiero una rueda especial! ¡Yo ya lo tengo elegido! ¡Venga, acaba! ¡Vale, vale! ¡Pesadita que eres! ¡Venga, ya y ahora! ¡Voy para la pente! ¡Venga, Martina, que quiero empezar! ¡Que voy a comer! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Yo quiero el platanito! ¡Ay, la corona! ¡El concurso de la corona! ¡Ay, que no! ¡Mira este! ¡Ay, no! ¡Este no! ¡Dante Dios! ¡Prague la mumu! ¡Una vaquita este! ¡Vale! Oye, tratan de empezar, ¿está bien, no? Yo creo que sí ¡Ay, mira que vaquita! ¡Ay! ¡Y qué modinos de viento! ¡Ay, qué diodeta juega este! ¡Seguro y no nos lo dice! ¡Venga, venga, eh! ¡Que gante la mejor! ¡Sí, eso! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, vamos a coger uno de estos a ver si nos toca! ¡Ay, qué chocamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué choco! ¡Ay, esto es que es más difícil de manejar de lo que yo creía! ¡Ay, qué me ha tocado una seta! A ver si me la como y me vuelvo a alucinar, ¿eh? ¡Que no, que son para lanzar! Mira, a verás, te voy a coger yo una ahora, a ver si me toca ¡Un platanete! ¡Para ponérselo a los que tengo detrás, eh! ¡Ay! ¡Voy ganando! ¡Voy ganándote! ¡Bueno, pero te voy a cantar que estoy muy cerca! ¡Y primera vuelta! ¡La segunda! ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡A ver qué me toca! ¡Uy! ¡Un altavoz! Con esto creo que voy más rápido, no sé, ¿para qué sirve? ¡Ay! ¡Que me chongo en una baja! ¡Moneda! ¡Yupi! ¡A ver qué me toca a mí! ¡A ver si me toca! ¡Ya tiene un rayo para dar! ¡Esa de luz! ¡Otra moneda! ¡Y a mí una moneda también! ¡Y venga! ¡Ay, qué chocé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y volando! ¡Yupi! ¡Uy! ¡Un topo! ¡Ay, sí, sí! ¡El topo me ha dado a mí! ¡Venga, que llego! ¡Y tú también! ¡Sí, sí! ¡La última vuelta! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 yo! ¡A ver qué me toca! ¡Hola! ¡Un caparacón verde! ¡Ay! ¿Para qué se mira esto? ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Lo he perdido! ¡Uy! ¡Me choco con las batas! ¡Que te vea! ¡Uy! ¡Que me sacó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo a bajar de madera! ¡Anda, Ludi! ¡Bien! ¡Te acabo de adelantar! ¡Ay! ¡Yay! ¡Qué estoy faltando! ¡Ay! ¡Yo tengo una moneda! ¡Ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Y! ¡Una bomba! ¡Tengo una bomba! ¡Prepararos! ¡Te gano! ¡Bien! ¡Acabo de ganar Martina! ¡Casi se ha demostrado! ¿Por qué me tienes que ganar? ¿Dónde? ¡Yo tengo 12 puntos! ¡Y yo 15! ¡Yupi! ¡Ya vamos a la siguiente cadena! ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué lento! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Acaba ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que tiene que cargar el juego! ¡A ver este de qué va! ¡Qué guay! ¡Circuito caparazón! ¡Circuito Mario! ¡Que diga copa caparazón! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Ay! ¡Cómo será el trofeo! ¡Pues toma un caparazón Martina! ¡Venga! ¡Preparada! ¡Que vamos a arrancar! ¡Atenta! ¡Estamos tomando mogollón! ¡Con mi canerita! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Yupi! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me está dando un poco peor esta! ¡Uy! ¡Qué velocidad! ¡Yo voy súper bien! ¡Yupi! ¡Uh! ¡A ver! ¡Mira lo que te da a tus ojos! ¡No voy a lanzar a todos! ¡Y os voy a tirar un caparazón! ¡Oh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué salto! ¡Ay! ¡Que se me cayeron los cascos! ¡Pero no puedo dejar de mirar! ¡Que si no! ¡Si no voy a perder! ¡No te preocupes! ¡Que yo voy a ganar! ¡Y tú vas a perder! ¡Ay! ¡Hala! ¡Ay! ¡Un plátano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo estoy cogiendo un montón de cosas guays! ¡Pues yo nada! ¡Yo me veo muy lenta! ¡Oh! ¡Qué grito! ¡Uy! ¡Me he parado! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pues yo ya estoy llegando a la meta! ¡Venga! ¡Ay! ¡Que me lanzas un caparazón! ¡Pero no estás así de mala! ¡Ehhh! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Ya sabes! ¡Que gane el mejor! ¡Pero Martina! ¡Que llega Peloducie! ¡Ya no sé ni quién soy! ¡Ni qué le digo! ¡Ay! 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 ¡Un rayo! ¡No me has ido tú! ¡Uno! ¡No! ¡Yo también lo tengo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ay! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Venga! ¡Sigo eh! ¡Y! ¡Que estoy girando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Venga! ¡Esta tiene muchas curvas! ¡Eh! ¡Sí! ¡Tiene muchas curvas! ¡Ay! ¡Y! ¡Voy a coger algo más! ¡A ver qué me toca! ¡A ver! ¡Hola! ¡Tres caparazones! ¡Prepárate! ¡Espera! ¡Que te voy a lanzar los caparazones! ¡Que me ha lanzado un monstruo que hace caca! ¡A mí también me ha lanzado un monstruito de esos que le hace caca! ¡Eh! ¡Y no veo un pimiento en la pantalla! ¡Y yo! ¡Pero ya no te das toda una vuelta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que te voy a ganar! ¡Mira! ¡Que voy yo adelante! ¡Que no te enteras! ¡Ay! ¡Pues yo pensé que iba yo la primera y voy la séptima! ¡Y yo la tercera! ¡Creo que te voy ganando! ¡Que no! ¡Que voy a ganar yo! ¡Mira! ¡Ya verás! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Yo llevo un platanito! ¡Voy a lanzar la cáscara del plátano! ¡Y voy a dejar atrás a mis contrincantes! ¡Pues yo también les voy a lanzar un plátano que haga falta! ¡Pero estoy viendo que aquí tengo! ¡Ay! ¡Sabía que me iban a lanzar algo! ¡Vaya yo ahí! ¡Un pañón! ¡Ay! ¡Que no llego! ¡Que voy la décima! ¡Y yo la segunda! ¡Uh! ¡Ay! ¡Y una maceta! ¡Te la voy a lanzar! ¡Ya verás! ¡Que te voy a comer! ¡Que te voy a comer! ¡Que yo ya llegué! ¡Ganado! ¡Que era la segunda! ¡Pues yo me comí la cáscara! ¡Y aunque haya quedado la segunda! ¡Te voy a comer con la zeta! ¡Hombre ya! ¡No te enfades Martina! ¡Anda! ¡Muah! ¡Ay! ¡Toma los cascos! ¡Ponte los! ¡Ponte los cascos! ¡Que no va de esto! ¡Hombre ya! ¡Venga! ¡Siguiente carrera! ¡Venga ya! ¡Hombre ahí todos desfilando! ¡Se me cae esta diadema ya! ¡Ya no tengo diadema! ¡Ni tengo nada! ¡Ahora te tengo que ganar si o si eh! ¡No! ¡No te voy a ganar yo! ¡Atenta vamos! ¡Voy a por todos! ¡Voy a por todos! ¡Ya también de perder! ¡Esta vez voy a ganar! ¡Y si no! ¡Os vais a enterar! ¡Ay madre mía! ¡Que mal perder! ¡Quien es Martina! ¡Que no hombre! ¡Que yo quiero ganar a verte! ¡Si no puede ser! ¡Ven! ¡Mira que rayo! ¡Que me sale del tubo de escape! ¡Hombre ya! ¡Que me meto debajo del agua! ¡No me gusta nada! ¡A los perritos no les gusta! ¡Va a bañarse en el agua! ¡Báñate tú que eres una princesa! ¡Y tienes que poder bien! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Tranquila! ¡Eres más graciosa! ¡Olé! ¡Uh! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Que voy a coger! ¡Ahora te vas a empatar tú! ¡Todos los contrincantes! ¡Voy la primera! ¡Ya lo veo! ¡Tú eres la cuarta! ¡Yo que diga! ¡Ay madre mía! ¡Si es que yo voy la cuarta! ¡Pensé que eras tú! ¡Claro! ¡Yo voy la primera! ¡Estoy diciendo que vaya! ¡Una monedita! ¡Qué difícil de verla! ¡Este! ¡Este sí que es difícil este circuito! ¡Que va! ¡Para mí es el más fácil! ¡Ya voy por la segunda vuelta! ¡Y tú! ¡Estás medio parada! ¡Venga! ¡Que me lanzo! ¡Cuándo es para 20! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora voy yo a lanzarme también! ¡Que voy detrás de ti! ¡Ya ves que me toca! ¡Un platanito! ¡Toma para ti Estela! ¡Un platanito que te voy a lanzar en un minuto! ¡Que no me lo lances! ¡Ay que acabo de chocar! ¡Ay! ¡Que mal se me está dando! ¡Venga! ¡Voy a coger otra cosa más! ¡Más! ¡Para ganaros a todos! ¡Que sigo la primera y única! ¡Soy la mejor! ¡Ay! ¡Yo bailando esta vez! ¡En que me está dando! ¡Un requete mal! ¡Sí, sí! ¡Pues yo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Quién me ha lanzado esto! ¡Preparados a sufrir la última vuelta! ¡Toda plátano! ¡Hola! ¡Mira yo lo que tengo! ¡Una seta mágica! ¡Que me hace ir súper mega rápido mientras que dura! ¡Toma ya! ¡Te voy a alcanzar! ¡Canelita! ¡Eso es lo que tú te puedes esperar! ¡Yo sí te voy a ganar esta vez! ¡Ay! ¡Pero quién me ha lanzado! ¡Ay! ¡Ahora voy segunda! ¡Ay! ¡Los perritos ganamos a los contaneros! ¡Ya lo verás! ¡Venga Luigi! ¡Que te acabo de ver pasarme! ¡Y ya! ¡Y yo sigo la novena! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Es que me meto por el agua y no veo nada! ¡Ay! ¡Que mal se me está dando este circuito acuático! ¡Pues también se me está dando súper bien! ¡Ahora que te adelanto! ¡Toma ya afuera ya hombre! ¡Venga Luigi! ¡Aquí era yo! ¡No era Luigi! ¡No era Luigi! ¡Venga que llego! ¡Te voy a ganar! ¡Toma que no me ha ganado más! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Que no me acerques con los caminos! ¡Eh! ¡Que tienes a correr caminos! ¡Ese corre mogollón! ¡Puedo ver igual! ¡Yo estoy llegando! ¡Venga que voy a la primera y voy a ganar! ¡Toma Geroma! ¡He ganado! ¡Toma Geroma! ¡Toma Geroma! ¡Quítate que no veo! ¡Ay! ¡Toma Geroma! ¡Que ya llego! ¡Espera! ¡Toma ya! ¡Ay! ¡He llegado la octava! ¡Ay Dios mío! ¡Se me caen los cascos! ¡Yo no quiero cascos ni nada! ¡Mira! ¡Yo tengo 31 y tú 32! ¡¿Quién ganado?! ¡Pues yo! ¡Pero que se me da mejor que a ti! ¡Hombre sí! ¡Pero nos va ganando yo sí! ¡No lo podemos permitir! ¡Ven! ¡Quita los cascos! ¡Que ya! ¡Veo yo que los cascos no te quedan bien! ¡Que te guían! ¡Hala! ¡Fuera cascos! ¡Ay! ¡Los vas a romper que son de violeta! ¡Bueno! ¡Yo ya le he dado la cadeta hasta atenta! ¡Que ya vamos a por la siguiente carrera! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Autopista Toad! ¡Uy! ¡Este tiene coche! ¡Ten cuidado! ¡Ay no vayas a tener otro accidente! ¡Vale! ¡Que ya hemos tenido varios accidentes en Chequemending Girls! ¡Es verdad! Últimamente hay muchos accidentes ¡Pero esto es un juego! ¡Y un juego de que está el bolón! ¡Yo voy a jugar a todas las horas! ¡Todos los días! ¡Ay como me gusta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Uy! ¡Que nos chocamos! ¡Que aquí hay camiones y de todo! ¡Toma ya! ¡A ver que me toca! ¡Ah! ¡Un platanete! ¡Y a mí me tocó! ¡Una moneda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tendremos que andarnos a todos! ¡Eh! ¡Venga! ¡Uy! ¡Que le acabo de dar! ¡Ay! ¡Tiene bien! ¡Toma! ¡Pero! ¡Oye! ¡Ten cuidado conmigo! Bueno ya sabes que esto es un juego y no hay que tomárselo así de mal si pierdes ¿Me lo dices tú o me lo cuentas Martina? Bueno vale, vale ¡Venga! ¡Sigo! ¡Vale! ¡Es lo que me toca! ¡Me estoy dorriendo un poco! ¡Un poco lojita por este juego! ¡Ay! ¡Te he adelantado! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¿Cómo lo haces? ¡Oh! ¡Te voy a la tabla de tú! ¡Va a saltar! ¡Voy a la segunda! ¡Y yo a la tercera! ¡Qué rápido que voy! ¡Uy! ¡Ya vamos por la segunda vuelta! ¡Venga que nos queda cojo! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a machacar! ¡Ay no! ¡Que me vas ganando tú! Es que eso me da muy bien ya te lo dije y el todoterreno es súper igual ¡Mira que me voy para el lateral! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Alguno que nos ha mandado un rayo! ¡Pero rayos! ¡Y tú! ¡Te voy a mandar yo aquí otro y verás! ¡Eso! ¡Que nos hemos hecho en la mitad! ¡Así no podemos correr mucho! ¡Eso! ¡Tengo un poco de enfado! ¡No se escriben nada! ¡Pero ha sido! ¡Ha sido Yoshi! ¡Bueno! ¡Da igual! Creo que ha sido ese el monstruito además pues ¿cómo se llama? ¡Ay! ¡Otra vez no puede ser! Pues yo tengo un caparazón para lanzar a los que me adelanten ¡Que voy la primera hombre ya! Y ahora un plátano para los que dejáis detrás ¡Prepárate a sufrir! ¡Oh! ¡Me ha adelantado alguien! ¡Ay! ¡A mí también! ¡Yo voy la cuarta! ¡Tengo que adelantarte a ti y a todos! ¡Venga para caídas! ¡Uh! ¡Tercera vuelta! ¡Sí! ¡Venga que ya vamos por la tercera y voy la primera! ¡No! ¡No te tengo que ganar yo! ¡No puedes ir ahí! ¡Ay! ¡El boomerang! Que no sé para qué vale este boomerang porque no le estoy dando a nadie ¡Oye ya! ¡Ay! 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 Estoy ya cansada Martina, ¿eh? Muy cansadita ¡Ay! Y yo yo también estoy cansadita pero tenemos que hacer esto por nosotras para ver quién es la mejor de las dos Bueno que no que es solo un juego no seas así, ¿eh? ¡Tengo una bomba! ¡Ten cuidado con lo que te hagas! ¡Tengo una bomba! Bueno no me la landes a mí, ¿eh? ¡Hombre no! Yo voy a segunda ahora tú vas primera a doscientos pero te voy a lanzar la bomba ¡Toma! ¡Ay! ¡Pero bueno Martina! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y ahora ya voy la primera ¡Ah! ¡No me importa nuestra amistad porque voy a ganar ¡Ya! ¡Pero bueno! ¿Por qué no te importo? ¡Toma! 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 ¡Jaroma! ¡Toma! ¡Uuuu! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Me has ganado! ¡Seguro! ¡Tienes cuarenta y seis puntos! ¡Mira! ¡Y tú jugaste cuatro! ¡Si solo soy dos puntos mejor que tú! ¡Eh! ¡Tampoco es tanto! ¡Eso es suerte! ¡No es que seas mejor! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos a ver los mejores momentos! ¡Vamos a dejar a nuestros tremendo infants que vean los mejores momentos que hemos realizado en nuestra carrera en la que yo he sido la ganadora por dos puntos más que tú ¿Vale? ¡Ay! ¡Eso, eso! ¡No se lo digáis! ¡Y dadle a me gusta! ¡Al like en el vídeo! ¡Eh! ¡He ganado yo! ¡Vale! ¡Y además hemos casi casi empatado! ¡Mirad! 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 ¡Mirad como... ¡Oye! ¡Lucy! ¡No lo hace mal! ¡Eh! ¡La tía! ¿Viste? Sí, la verdad que ha sido muy divertido aunque no hayamos ganado Bueno, mientras hacemos esto quiero mandar un saludito a Ruth de parte de su hermano a Violeta, Martina, Daniela Bello Lauda Modales y Luciana Peñaranda y a Lali, Liliana, Sara y Escamilla Carla Ramírez y también a Energia Mateo ¡Eso! Y ahora viene el trofeo y a veréis qué bonito es el trofeo que vamos a ganar el podio a ver quién ganó ¡Ay! ¡Mirad! ¡Mario Kart Television es esto! Y ahora dentro de poco me entregarán el trofeo ¡Camparazón! ¡Ay! ¡Cómo me gusta verlo! ¡Ahí estamos! ¡He quedado así! Segunda, novena, primera y primera ¡Qué guay! A mí se me da bien la playa y la autopista nada del Proud ni de los pueblos a mí me gusta la ciudad Bueno, eso es porque has tenido suerte ¡Ay! ¡Tengo mi trofeo caparazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Público! ¡Gracias! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¿Quieres un autógrafo? ¡Pero Martina! ¿Queréis un autógrafo? Yo os lo firmo porque he quedado a number one por dos puntos más que tú que soy mejor que tú que no eres mejor somos iguales el caso es que nos hemos divertido mucho, ¿eh? Sí, ¿qué te puedo decir si repetimos la partida? Bueno, vale otro día se nos enseñamos a los Tremending fans y hago la revancha, chicos que queréis que gane seguro Bueno, bueno son lo que tú te crees Un besito ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!